¿Podrías volver a encontrar el amor? ¿Ya lo encontraste en una colombiana? No, ahorita yo estoy súper enfocado en lo que es mi carrera musical, es una chica que conocí en Colombia, es una chica súper linda y... Pero, 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 pero parra. Pero nada, es una chica súper linda y ahorita yo estoy súper enfocado en lo que es mi carrera. Uy, 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 por ahí huele a romance nuevo. Y es que Emilio Jaime, si bien es cierto, está cruzando fronteras con su música urbana... Yo me sigo preparando, sigo con mis profesores de canto y, y bueno, ahí, ahí estamos, avanzando. ¿Ya ha dado sus frutos, así como la ya que para con sus guchitos? No, yo, no, normal. ¿Fulga Marra? No, ahí vamos, ahí vamos. No, mentira. No, mentira, pero siempre con humildad, trabajando y, y bueno, para eso se trabaja, ¿no? A veces para, para darse sus gustitos. Pero, pero lo principal ahorita para mí está en, en mi carrera y, y se vienen bastantes cosas positivas, ¿no? Eso es lo importante y estoy súper feliz con lo que se viene. Por ahí también, en cuestiones del amor, podría también ser que una extranjera lo conquiste y es lo más probable. Sobre todo cuando una colombiana llamada Vero Parra está ingresando a su corazón. Ya volteaste la página con un nombre de una chica, ya, ya fue, Luzenín. Ya, 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 ya. Como te digo, estoy súper enfocado, estoy súper feliz. ¿Súper soltero? Me estoy, me siento contento, eh, y nada, espero seguir así, sí, o sea, no. Te ríes, te ríes. Se pone nervioso el pulpín y es que al parecer esta colombiana está que le mueve el tapete. Desde que grabaron un videoclip, que dicho sea de paso se estrena la otra semana, pero que incluiría escenas tiernitas. ¿Será acaso con la muchacha Vero? Es una chica que conocí, hicimos química, es una muy buena persona. Bueno, de hecho cuando vaya a Medín espero juntarme con ella, pero... O de repente viene. O de repente viene también. Pero bueno, ahí, ahí, como te digo, ahorita ni tiempo para eso tengo. ¿Química nomás o anatomía y lenguaje también? Esta tal Verónica Parra está que acapara el corazoncito de Emilio Jaime. No lo confirma él, pero tampoco lo niega. Así que hay una gran puerta de esperanza. Emilio Jaime Lovers, tienen que estar tranquilas porque tú no te has enamorado otra vez. Sí, yo no he confirmado nada. Uy, no, ya te perdimos, Emilito, ¿ah? Esos ojitos al mencionarte a la colombiana como que es inusual en ti. Es una chica súper linda, yo no he dicho que no. Bueno, ojalá se pueda dar el tiempo para poder conocerla. La vi el día del videoclip y nada, hicimos muy buena química, nos hicimos bastantes amigos. Converso con ella de vez en cuando, pero no, no, es que la conozca a fondo, ¿me entiendes? ¿Quieres conocerla? Vamos a ver, yo no sé qué o no puede pasar, exacto. No dice, te puedo decir no ahorita, pero capaz en un par de meses, quién sabe, ¿me entiendes? Te puedo enseñar una buena cumbia colombiana y tú una buena marinera. Una buena salsita. Ah, definitivamente ya fue Luciana Fuster, ya la contrafue y más aún cuando si por ahí dicen que Lucianita y Austin Palau estarían en plenos acercamientos, ¿será verdad? ¿Qué pensara Emilio Jaime? Esos temas la verdad que no me corresponden hablarlos a mí, en todo caso tendrían que preguntarles a ellos, ¿no? No, sí, pero, no, sí, obvio, obvio he tenido algo que ver con ellos, ¿no? Han sido personas que han pasado por mi vida, pero son cosas que no me corresponden responder a mí, son temas de terceras personas. Y lo que sí te puedo responder es cosas que me pertenezcan a mí a hablar. Además, esta es la página y quemaste el libro, por lo visto. Estoy feliz, estoy feliz, súper feliz. ¿Qué piensan ustedes? ¿Emilito Jaime está templado o no? ¿Quién es tu chica ideal? Ah, la verdad que no tengo una que me quiera, que me respete, que me valore, que me engría. La verdad que no tengo algún prototipo de una chica ideal. O sea, eres como el árabe, que nada más necesitan una chica de buen corazón. Por supuesto. ¿Quién no necesita una chica de buen corazón? ¿Tú tienes buen corazón? Sí. Entonces eres para mí, bésame. Eres muy chiquito para mí. No importa, me gustan las mayores. Ay, Emilio, con 12 años más podría ser, pero eres un guaguito. Ya volteaste la página con el nombre de una chica, ya fue Lucení. Ya, 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 ya. Como te digo, estoy súper enfocado, estoy súper feliz. ¿Súper soltero? Me siento contento y nada, espero seguir así, sí. O sea, no. Te ríes, te ríes. Emilio, Jaime, lovers, tienen que ser tranquilas porque tú no te has enamorado otra vez. Sí, yo no he confirmado nada. No, no.